Muchachas bonitas que hoy pues van a hacer su presentación allá en el escenario Una lluvia de sellos para todos ellos en esta noche Y vámonos a bailar este tema porque viene la presentación Tema dedicado para el chaparro del sabor, sí señor, esta noche Esta noche con las vírgenes del sol para bailar Esta noche con las vírgenes del sol para bailar Vámonos a bailar, son las vírgenes del sol, 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 sol El cambio ha llegado El cambio ha llegado Vámonos sin amor ¡Vámonos sin amor! ¡Vámonos los mejores del rumbo, pero sí! Los mejores de la cuadra, todos los caras boys Capito, che, me, chuy Lejito y sabor imposible en la lista, venga ¡Vámonos sin amor! ¡Vámonos sin amor! Concho con la voz de ardilla de regreso El famoso Tamacochi Chapaco es crazy, su gran amor La plaquita 2000 La pequeña lujineta En camino a la familia del futuro Chichito Vera La historia de Chochitlán el Bello Toda la banda de Sarceba A la purísima Chuchito Como siempre Incorregible forever Concos Toda la banda de Sarceba Es cunyano ¡Cunyano, cunyano, 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 cunyano! Concos sin sabor Para el famoso Zafari 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 Para el Internacional Guión Todos los aires Todos los carnalitos Esa noche ya llegaron Carnalitos Somos admirables Como el agua Con la invadad solidera Reconocido El famoso pañales Hasta que Dios los viera Como los Arnalitos Flux Como siempre Esta noche Arnalitos Flux El niño De San Pacolito Barrio Bebé Padre Coquitos Z Catito Coyo Epo El pequeño Yayo Lo ha hecho para Osa Esta noche el niño y su princesa Para Nayeli Me pueda Lo que yo No dej Con Conal Lo confirmó Presidente Maldito fantasma Hasta la fuente Cris Frieto El caldo de maya La famosa Nayeli André, perdona por todos mis errores Opetidos, gracias por morir Mis pecados, la pena perdón Por un rato de diversión Hoy decido creer que tú eres nuestro salvador Quiero llegar, dice contigo Entre mi corazón saludo con la bendición Para el Tamagotchi, solidario de corazón Juan Gepines vive con el nombre libre en la vida Ayúdame a vivir, agradecer Que Dios, estén las alturas nomás de la bendición Champatos, crazy, lupi de corazón Microcharales de sacaola ya En la Volkswagen, el inútil Todo lo fantasma, Dios Salvanteo, sí señor Los delgancas de colores llegaron, fieles y señores Los trajones de silencio Pequeños, lupi viejos, déjales Lo que es esta, la princesa, yo sé Que es forever, inigualable forever Que bailen mi goce, le enseñan a las mil voces Chamacos unueve, chamacos cortes Que el gol blanco es para el niño Más fuerte, allá en San Juanito Esta noche Todo el staff, chicos de la noche Sonido 37 Treto para el chorro Sigue Tamacuachi, chamacos, crazy Buenas subidas Los niños, Zeta Los niños, Zeta, Ebe Alfaristo, Fou Niña, Pinterio, Caraboy Niños, Kinder Borros, M.G. Sonidero, Forever, Validosa 312 Chapitos, Lucas, Chalde, Sancaola Arnalito Cruz Y el boy, fantasma, forever Sombra, forever Lalo 312 Las Virgenes del Sol Para el Jenks, Scassier Todas las M.C. de Chona, KTP Gabriel Chofán, Corluquín Antibardines, Disca, Kixla Toda la banda odiada, la banda más querida Dándole la bienvenida Siempre en la empresa Número 1, Chuchito Vera Un saludo para Chabacos, Mexica Chabacos, Dile Dile, Pepe y Cicitas J.G. Sur 9 Vengan a función para El famoso Carralito Cruz La nueva generación Soledad Los niños, Número 1 Alperri, Chava, Jonas Mati, Solis Esta noche Todos los inerricibles forever La banda luca y fantasma Todos los mitufos locos Con luz La paletería en triunfo El único lugar donde se fabrica La nieve de tequila Allá en Huizcolotla Es sabrosa Y con un aguacerón más Todo nos faltaba 18 Barrio S.L. Se va Chuchito Vera Dicen las bandas fronidas 2015, 16 Tamagotchi, Chapacos, Grecia Niños, Misterio Ven, Adri, Monse La flaquita 2.000 motochereles De esa ola Alfaritos locos Del Caxigo ZM Te hablan, Chaparro Dicen Francisco Quique Osito Cuapita La Bella El Canario El Miguelitos Plus Un samba